Muchísimas gracias por esa información tan valiosa, más adelante ustedes tienen que quedarse en sintonía para que puedan saber con precisión lo que está pasando en nuestro país. Pero ahora vamos a hablar con un experto en ciencia, en calentamiento global y nos va a dar tips para cómo aportar a lo que está ocurriendo en la naturaleza, en esta tierra que es nuestro verdadero y único hogar. Osvaldo Torres, gracias por acompañarnos, qué bueno poder conversar contigo. Buenas tardes Gaby, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Mira, te quiero hacer una pregunta puntual. El fin de semana pasados pudimos vivir una lluvia y un evento de verdad catastrófico y terrible para nuestro país. Y luego de ya pasar las lluvias quedó en evidencia el tema del plástico y la contaminación en la República Dominicana en general. Cuéntame cómo esto ha impactado y qué significa eso verdaderamente para nuestro país. Durante las últimas tres décadas el debate había sido cuál es la causa del calentamiento global, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Ahora el debate es qué podemos hacer como ciudadanos para resolver ese problema. La amenaza más grande que enfrenta la humanidad básicamente es el cambio climático. Cada vez que encendemos un equipo en la casa, cada vez que manejamos un vehículo, eso emite dióxido de carbono que va hacia el medio ambiente. Gracias a la oportunidad que tenemos ahora como ciudadanos de producir, por ejemplo, nuestra propia energía con recursos que son inagotables, como el sol que es inagotable, podemos hacer como ciudadanos algo que va a resolver ese problema. Por ejemplo, yo vi esa imagen de los plásticos, eso da pena y eso es responsabilidad ciudadana. Totalmente, Ubaldo. Y es bueno lo que nos señalas, que lo que deberíamos de hacer todos es tomar decisiones más inteligentes y que aporte a nuestro país, a la naturaleza, a que seamos mucho más cuidadosos. Y me hablas de paneles solares y me hablas de lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles. Y me llama mucho la atención porque somos un país donde el sol sale todo el tiempo y nosotros no hemos aprovechado eso. Es increíble que en el 2023, en el 2024 ya casi pues sigamos usando el carbón como materia prima para producir energía. Es algo increíble cuando tenemos el sol que es inagotable, no contamina y es gratis. O sea, es algo increíble, pero lamentablemente ha habido muchos intereses de compañías petroleras, poderosas, pero eso está cambiando, Gaby. Y básicamente en los próximos 5 o 10 años vamos a ver una transformación tremenda en todo lo que es la industria de la energía. Me gustaría que tú le invitaras a las personas y le explicaras rápidamente cómo y por qué tener energía limpia, renovable y hasta cierto punto en algún momento gratuita es la mejor decisión y cómo pueden hacerlo. Correcto. El 42% de lo que emitimos, la contaminación que surge, viene por lo que usamos en la casa, como decían anteriormente. Eso puede cambiar. Por ejemplo, cuando yo prendo una nevera, prendo una lavadora, hay una planta quemando carbón, petróleo, etcétera, etcétera, y está contaminando el medio ambiente. Ahora yo puedo instalar mi sistema solar, para instalarlo no me cuesta nada, básicamente va a producir energía limpia, que es inagotable, y a la vez va a recibir incentivos. Yo vengo de Estados Unidos donde, por ejemplo, una persona que instala el sistema solar sin nada de inicial recibe para atrás el 30% de lo que sea, porque tú estás contribuyendo con el medio ambiente. ¿Cómo la gente puede contactarse con usted, señor Ubaldo? Claro que sí, nos puede llamar al 862-295-2535, de nuevo 862-295-2535, y ahí estaremos ayudándolo con mucho gusto. ¿Y en las redes sociales, página web? Estamos presentes en la página web www.robinhoodsolargroup.com y también en Instagram como Robinhood Solar Group. Bueno, señor Ubaldo, yo creo que usted se quede conmigo, hoy es un día muy especial, donde damos gracias, y creo que no solamente para los dominicanos que están en los Estados Unidos, sino aquí también en nuestro país, debemos de constantemente dar gracias, y hoy sentarnos a la mesa y agradecer y valorar todo lo que tenemos. Para mí es un placer poder cerrar este programa junto con ustedes, con música y alegría, porque verdaderamente, al final eso es lo que tenemos que incentivar y lo que tenemos que aplaudir y valorar, la felicidad. Nos vemos mañana, el mediodía.